Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva recomendación juvenil en All You Reading. Hoy os traemos un cómic que ha sido una auténtica revelación, que se titula Scott Pilgrim, su vida y sus cosas. Es el primer número de una gran serie que se compone de seis. Trata sobre un joven canadiense que tiene un grupo de música de rock y es un gran fanático de los videojuegos. Su vida se encuentra sin rumbo fijo, pero cuando conoce a una persona comienza una serie de aventuras muy divertidas, llenas de humor, que harán que el lector no quiera dejar de leer y espere de manera continua los siguientes volúmenes. Os lo recomendamos, os va a encantar y ya sabéis que lo podéis conseguir en el préstamo a través de la plataforma Ebiblia Aragón.